Viva la quinta brigada Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Que nos cubrirá de glorias ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Luchamos contra los moros ¡Luchamos contra los moros! Mercenarios y fachistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Mercenarios y fachistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! El ejército del Ebro ¡Rúmbala! 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 El ejército del Ebro ¡Rúmbala! 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 La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y a las fuerzas invasoras ¡Rúmbala! 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 Y a las fuerzas invasoras ¡Rúmbala! 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 Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En los frentes de Granada En los frentes de Granada No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela